Ha sido días de mucho trabajo, ¿verdad? Nos contabas que bueno, vos hiciste la distribución, planeaste esto que estamos viendo hoy, mucho apoyo, y ¿cómo te sentís de verlo ahora concretado, no? Bueno, pues estoy realmente abrumada de felicidad y a la vez es un poco extraño, da una cierta tristeza como ya presentar una película, es un poquito como abandonársela al público y se siente bien, es muy liberador y estoy contenta de ver que llegó tanta gente. Culmina el viaje en el lugar en el que empezó, entonces es como muy extraño y es aquí donde todo cobra sentido, siento yo, como todo este viaje, todo lo que ha sido presentarla a públicos diversos, hoy es el momento en que sabemos si tiene sentido haber hecho la peli o no, es como, es extraño, es lindo. Muchas felicidades y qué emoción, la verdad nos emocionamos con vos. ¿Querés invitar a la gente para que venga a ver la peli? Sí, los invito a que vengan a partir de mañana, es el estreno comercial en salas, vamos a estar en el Magali, Nova Cinema, Cinemark, Cinépolis, un montón de cines, los invito a que apoyen al cine nacional, vayan al cine porque si no la peli la van a sacar de cartelera y bueno, es difícil competir con Hollywood, hay que apoyar el cine nacional, eso es todo lo que quiero decir. Genial, genial. Gracias, Vale. Gracias. Tengo sueños eléctricos, menos que mi padre cuando no pueda arreglar algo, lo revienta al piso. Hacen falta a veces varias vidas para entenderlo. La rabia que nos atraviesa no nos pertenece. Seré entupido a lo mejor.